Continuamos en VTV 24 horas y hablamos de deporte con John Dosantos. Muy buenas John. Muy buenas, Ulay. Bueno, tenemos una semana clave para el Vasconi, además ese enfrentamiento ante el Brosbasket. Sí, mañana a partir de las ocho y media contra Brosbasket, el equipo de Trincheri, ahora mismo con Deja Musli entre sus jugadores, después de rescindir con el Unicaja de Málaga y sí, semana clave por aquello de poder ya entrar en el Top 8 de manera definitiva si se gana los dos partidos, el miércoles en Gasteiz, en el Buesa Arena frente a Brose y el viernes frente al FC Barcelona en el Palau Braugrana y después pues habrá un tercer partido por aquello de ser cabeza de serie. En la Liga Endesa, la Liga ACB frente a Fuenlabrada, un buen conjunto, los de Eche García que están haciendo las cosas realmente bien pero bueno, importante el partido de mañana contra Brosbasket en el que decía el propio Pedro Martínez en esa previa que es un equipo muy rocoso, un equipo muy duro y que ya le ganó a Vasconi en la ida. Entonces hay que hacer las cosas muy bien para tratar de sacarlo adelante. Además parece que Tocosenghelia está cada vez mejor. Sí, cada vez está mejorando su lesión y todo hace indicar que podrá jugar el partido frente al conjunto alemán, podrá aportar desde dentro, desde la pintura y podrá dar ese toque de calidad, ¿no? Que a pesar de que Vasconi ya lo ha hecho realmente bien estos dos últimos partidos frente a Zalgiris y Herbalife, pues bueno, hace falta siempre un jugador como Tocosenghelia, el jugador georgiano, el capitán que siempre va a dar un punto más. El que parece que tampoco va a poder estar o el que no va a poder estar, que todavía está dentro de algodones, es Marcelinho Huertas después de esos problemas en la muñeca. Una pena. ¿El Deportivo Alaves tiene una semana tranquila con entrenamientos? Sí, semana relajada, vamos a decirlo, ¿no? Con aquello del temporal, ayer entrenaban bajo la nieve, hoy no van a poder entrenar en las instalaciones de Ibai, en las instalaciones José Luis Compañado, estas fotos son de ayer, ¿eh? Bajo la nieve, bajo esa intensa nevada que caía a ratos en las instalaciones de Ibai, y hoy, pues como te digo, no van a poder entrenar. Sí que hay una semana tranquila de entrenamientos que va a servir a los jugadores del Deportivo Alaves, también al cuerpo técnico, al Pito Abelardo al frente, a dar otra vez con la tecla, ¿no? A revertir esa mala situación de tres derrotas de manera consecutiva. Sí que no van a poder estar los cinco internacionales, Antonio Sibiray de Mirovic, que se marcha con las selecciones sub-21, Española y Bosnia, ni tampoco Hernán Pérez, que se va con Paraguay, Maripan, Guillermo Maripan, que se va con Chile, y John Guidetti, Super Guidetti, que se va con Suecia. El resto sí que van a poder estar aquí en esta semana de entrenamientos. ¿Los próximos partidos serán en horario matinal? Sí, el domingo a las 12 del mediodía, el próximo día 1 de abril frente al Club Deportivo Español en Cornella. En Cornella el Prat y el sábado 7 de abril se jugará en casa, se jugará el sábado a partir de la 1, la 1 del mediodía, un horario fantástico, contra el Getafe, cosas de la liga del señor Tebas, que bueno, que está haciendo un poquito lo que le da la gana con el tema de los horarios. Y en motocross, John Iriáquez, tercero en el campeonato de Euskadi en Zaya. La primera prueba que se disputaba del circuito Euskaldun de motocross, y el piloto de Susenac, John Iriáquez, que se corona con esa tercera posición en Zaya, después de una salida complicada, fue recortando a sus competidores y finalmente ocupó esa tercera posición. Este próximo domingo tenemos pelota. Sí, pelota profesional. Y es que ya se ha conocido la tercera jornada del Parejas, y van a jugar el Ezcano y Rezusta contra Altuna y Martija. Y el pasado fin de semana se celebró la primera jornada del Graumi. Contra Iparralde, nada más y nada menos. Empata 3 en el frontón, con la victoria en la mano, que siempre te da un punto más. Y sin embargo, en el trinquete se perdió por 9-3. Recordar que Iparralde es el actual campeón del Graumi de trinquete. ¿Con qué nos dejas ahora? Pues con la tertulia de ánimo, pues, con Alberto Lasagar, que es Ganunce, Isidro Rico y Raúl Alustiza, hablando de si el Deportivo le ha acabado la gasolina, de quién es la culpa de este bajón de rendimiento y de un montón de cosas más, de cara a una semana tranquila, una semana relajada, pero sobre todo con el foco puesto en el Deportivo a la vez, en los jugadores, en el cuerpo técnico. Estupendo, John. Pues muchas gracias y nos vemos mañana con más actualidad. Perfecto, es una de mañana más. Y a ustedes les dejamos con la tertulia.